Esta entrevista no es fácil, primero porque es un informativo y seguramente el tiempo que vamos a tener es 4 o 5 veces menos que el que debería tener una entrevista de estas características. Segundo, porque los tres somos periodistas. Tercero, porque no voy a correr el más mínimo riesgo de querer estar por encima de quien es el escritor y el que tuvo la iniciativa de hacer este libro y mucho menos del entrevistado. Por ese motivo le doy la bienvenida al presidente Sanguinetti, bienvenido. Encantado, como siempre. Un gusto y a alguien por quien tengo un afecto especial, los Coen me pueden, desde Henry hacia abajo, gracias Pablo por estar aquí. Es recíproco, es recíproco. Muchísimas gracias. Un placer. De todos modos vamos a ir a algunas, primero felicitaciones por dos razones, una por lograr el sí del presidente Sanguinetti y en segundo lugar porque es un libro, le digo a los que lo van a comprar que lo van a devorar en el primer fin de semana. Lo van a devorar en el primer fin de semana. Y además tiene el tipo de letra que no entra en la categoría desesperación para lo que nos gusta leer. Los que somos miopes nos tenemos que fijar en esas cosas. Es así. Bueno, y a los que después les viene la presbicia también. Presidente, fue difícil convencerlo porque además se hace énfasis en la promoción del libro que es la primera vez que... Venía dos o tres ofertas, la de Pablo venía de Tiempo y la de otros también, amigos también. Y bueno, se dio, se dio, se dio, se dio. Y se dieron muchas cosas entretenidas. Por ejemplo, esta foto es algo interesantísimo. ¿Por qué? Porque esta es una foto que como periodista yo estaba en Rusia. Este joven periodista, ¿no? Por acá está la foto original, digamos, ¿no, verdad? Al final. En el intelectual ahí. No, 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 está por el medio. En el intelectual ahí, perdón. Está por el medio. Y entonces, este... Yo se la busco enseguida. Era una... No, 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 ahora aparece. Y entonces, este... Acá está, ¿no? Está la foto original en Rusia. Pero resulta que... Tiene cara de ruso ahí. Tengo varias fotos. Unos fotónomos maravillosos. Y entonces, este... Julio Testoni se encuentra buscando unos trabajos de su padre, el gran Alfredo Testoni, el maestro de la fotografía artística. Se encuentra un trabajo que él nunca había visto. Y que Alfredo nunca había mostrado. Que era una elaboración que venía haciendo sobre esa foto en la línea de su serie de las multitudes con estas figuras de humanas, hombrecitos y mujercitas. De lejos diríamos que, si le diríamos al presidente, un Julio María Sanguinete impresionista. Y entonces, y entonces, me lo trae Julio y me dice, mira, estoy asombrado. Encontré esto del viejo. Bueno, al final terminó la etapa, ¿no? Sí, sí. ¿En qué año fue que estuvo usted ahí en Rusia? Sí, estuve varias veces, pero estas son del 68, 69. No, ya tengo una historia muy larga. Muy larga. Estuve en Cuba en el 59, imagínate. Sí, yo lo voy a traer más atrás todavía, porque hay algunos hitos del libro que yo quiero rápidamente marcar. No lo miro al presidente. ¿Qué reglas puso? Es decir, de este tema sí, de este tema no. No, lo bueno del presidente es que no puso reglas. No puso ninguna regla. Quiere decir que se comportó como periodista, como colega antes y como escritor después. Es decir, doble colega. Él, yo siempre digo, Miguel, que él enfatiza, soy antes que nada un periodista. Y está bien, pero lo que no enfatiza y debería enfatizar más, en mi opinión, es que es muy buen escritor. Entonces, él no se metió en nada, no puso ninguna regla. Yo estructuré el libro como quise. Y le agradezco públicamente eso, porque también en el ambiente en que se dieron estas largas entrevistas, bueno, se ve otro Sanguinetti. Y eso es gracias a esa apertura y a esa actitud que lo ve tan cálido, tan lejos de la grieta, como cualquiera lo puede ver, cualquiera que lea el libro y cualquiera que pueda hablar con él. No empiece con la grieta como los argentinos. No, no, bueno, ni siquiera le gusta el jardín. De eso hablan en el libro y usted lo remonta muchísimos años atrás. No, yo lo que digo... Hablando de los argentinos, digo. De los argentinos y de los uruguayos, porque en realidad las divisiones siempre fueron profundas en ambos lados. Pero acá siempre terminó una gran reconciliación. Siempre. La guerra es grande. Del 39 al 51. Ocho años de sitio, casi nueve años de sitio a Montevideo. Y después ni vencidos ni vencedores. Y los que habíamos sido los vencedores en realidad, en el gobierno perdimos porque se quedaron más los blancos que los colorados. Es decir, pero en la Argentina siempre fue más dura en las confrontaciones. Ahora luego vienen etapas distintas, porque también, digamos que en la Argentina tiene la parroquista y nosotros hasta 1904 nos matamos en los campos de batalla. Porque ahora en la Argentina uno va y siempre muestra una visión idílica del uruguay, ¿no? Digo, no, hasta 1904 fue tremendo. Pero siempre, siempre después hubo eso. Y esas son las cosas que tratamos de mostrar. La salida nuestra con Mujica, ¿qué fue? Fue un intento de mostrarle a los muchachos de que gente que estuvo enfrentada, y enfrentada, enfrentada... Sí, en ese caso eran enemigos. ¿Eh? En su momento fueron enemigos. En su momento fuimos enemigos porque había una guerra. Ellos estaban con las armas y yo estaba en el gobierno que perseguía esa revolución armada. Después ellos se incorporan felizmente a la vida política y pasamos a ser adversarios. Y ahora somos amistosos colegas. Que nos permitimos esos gestos. Como uruguayo, usted ha sido hacia la interna, muy bajo perfil, con su familia. Todos conocemos a la profesora Marta Canesa, que es Marta por Marta y no necesita al presidente Sanguinetti para ser lo que ha sido, ¿no? Ni le hablo de la historia dentro de Peñarol, ¿no? Desde niña prácticamente. Pero eso será motivo de una entrevista con ella algún día. Pero quiero decir, hay cosas, por ejemplo, voy a tomar solo una línea de Lobladov en el prólogo. Dice, hombre de cultura tan infrecuente entre los políticos. Lo que es un elogio impresionante, pero termina siendo una constatación terrible del contexto latinoamericano. Bueno, Lobladov es un gran filósofo, un gran pensador, de una enorme repercusión en la vida argentina. Me acuerdo que cuando todo el episodio Nisman y eso, el New York Times dijo la conciencia moral del argentino. Es un hombre muy importante, un gran pensador. Y bueno, él siempre quiere buscar esas cosas y él se lamenta justamente un poco de la... de, en fin, de cómo los políticos argentinos en general tienen esa vocación. Pero yo le digo, yo soy un periodista. Ahora, un periodista escribe de arte, sí. Un periodista escribe de historia, sí. Un periodista escribe de política, sí. Y entonces, ¿eso es un intelectual? No sé. Lo que sí sé es que me he pasado la vida escribiendo de muchos temas de ese tipo. Por supuesto, temas ideológicos, temas filosóficos, propios de la vida política. Pero eso es, eso me parece que eso es la vertiente periodística que hace de uno esa visión universal. Usted tiene que preguntar de todo. Sí, sí, una de las cosas que aprendimos en las redacciones, más que en la academia, es no dejarse repreguntar y estar preparado de saber lo que uno pregunta. Entonces, la pregunta va para... Ir a preguntarle al presidente Sanguinetti sobre determinados nombres en el arte, en la literatura, en la pintura. ¿Cómo te preparabas para eso? ¿Te llevaba mucho tiempo esto? Bueno, eso, curiosamente, no, porque es una pasión compartida con el presidente. Es decir, yo me crié en una casa en que la pintura y la literatura tenían una importancia muy grande. Pero para algunos temas históricos vinculados con la política internacional y con la política nacional, desde el nacimiento de la patria hasta los años 50, me tuve que preparar mucho. No, además vos sos muy joven, ¿no? Sí, bueno, por ahora. Bueno, sí, todo nos pasó por el color. Ya se dará cuenta. Tenés menos de 40, ¿cuántos años tenés? 38. 38 años. Pero no, él siempre te desafía con sus respuestas aunque domines el tema por el cual le preguntás. Entonces, es muy interesante seguir, intentar por lo menos seguirle al ritmo. Y lo bueno que tienen los libros como este es que vos editás después, a diferencia de lo que la gente está viendo ahora en una entrevista en vivo. Sí, esto es un diálogo. Después uno queda en manos del periodismo. Y además que... Que se elige... Y es como un gran hermano, ¿no? Que está la cámara, no es el caso, pero está el micrófono y de repente se... Quiero, como tenemos poco tiempo, pararme en cuatro o cinco hitos del libro. Rápidamente. Cuando vos le preguntás al presidente Sanguinetti sobre Sereñi, sobre esto, en un momento, usted habla de Ronda y Arismendi. Y habla de un Arismendi que, bueno, viene de aquel 1955 en el que, entre comillas, y no se ofenda nadie, se quedan con el Partido Comunista y Gómez marcha a la casa. Pero usted hace un elogio muy grande de Ronda y Arismendi. Entre otros dice, era un hombre de palabra. ¿Se perdió eso? En aquel momento había algunos que no eran de palabra. Ya en ese momento. Y la palabra es muy importante. Yo recuerdo que muchos amigos de Sereñi, me lo cuentan ahora, me decían, le reprochábamos al general. No, pero ¿cómo? Usted le cree a Sanguinetti, todo lo que le dice, tal. Y a mí me decían, pero vos le crees a este Sereñi. Yo sé lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque yo había conocido a Sereñi muchos años antes. Está en el libro. Muchos años antes. En épocas en que había algunas amenazas militares. Y trabajábamos en silencio y en reserva, tratando de prevenir. Y eso es... ¿Cómo era que le decía usted? Ruido a lata. Ruido a lata. Entonces uno se compartió, aprende eso. Entonces hay palabras, sin ninguna duda. Entonces Arismendi, era un comunista ortodoxo. Tan ortodoxo que cuando las famosas olas, hay una foto histórica que se repite en todos los libros, cuando Fidel lanza la revolución a lo largo de los Andes, que será una sierra maestra, están todos aplaudiendo así. Y hay dos que están así. Uno era el embajador soviético, y el otro Rodney, que representaba fielmente el pensamiento de Moscú, entonces, que no era la revolución. Claro, ¿no? Que no era la revolución. Pero digo, Rodney era un tipo de palabras, era un tipo dogmático, sin duda. Sí, comunista ortodoxo, pero un nombre de palabras. Cuando era así, era así, cuando era no, era no. Está bien eso. Como es un informativo, me están diciendo, 30 segundos, 40 segundos. Pero quiero... Me sacudió particularmente cuando usted relata el cortejo yendo por Yaguaron hacia el cementerio central de Tomás Berreta, que año 47 era eso. Sí, seguro. Que asume Luis Valleberres. Entonces, usted lo marca desde la niñez, marca que era alguien que ese sí había venido desde abajo, ¿no? Como para ser presidente. Seguro, no, porque esos son los recuerdos primeros que uno dice en la vocación política y tal. Entonces, lo primero, mi primer recuerdo, que así lo digo, de la vida es el que era FP. Mi casa era muy militante con los aliados y eso y tal. Entonces, vamos al puerto a ver aquel monstruo gris. Es el recuerdo que tengo. Una cosa gigantesca, enorme. En la mente infantil, de un niño, ¿no? Que oía hablar todo el día de la guerra, en la casa, ¿no? Entonces, cuando también él me pregunta, no sé cómo viene acá en el libro, me dice, bueno, pero en la política. Bueno, lo primero que yo vi político fue el entierro de Berreta. Berreta fue un gran político, un gran político de Canerones. Y un hombre que sí, fue peor rural y policía. Y, bueno, después fue jefe de policía más tarde. Después fue un gran ministro de Obras Públicas y un gran presidente, Juan José Amésaga. Y luego llegó a la presidencia. Desgraciadamente fallece. Y ahí viene la presidencia de Luis Valle Berres, que es detrás de la cual nace mi vocación política y mi fervoroso vallismo. Tenía anotado acá Acción, Radio Ariel, la pintura, el cine, las series, los nietos, un bisnieto. Hay una segunda edición, ya, ¿no? Un bisnieto que estamos entrenando. Bueno, déjame decirle a la gente, primero, agradecerle al diario, que ya es mi séptimo libro con el diario. Segundo, decirle a la gente que el libro se puede adquirir en todos los kioscos del Uruguay, por el teléfono 2-900-4141, o a través de la página coleccionables del diario. Pero en todos los kioscos está andando muy bien. Y, bueno, vamos hacia esa segunda edición muy probablemente. Tener un diario de editores es una cosa distinta. Porque no hablan de librerías. Claro. Estos hablan de diarios y de kiosqueros. Es que mucha gente ha ido a librerías preguntando. Sí, sí, por eso lo aclaré. Porque mucha gente fue a librerías a preguntar. Así que, en todos los kioscos del Uruguay. Les agradezco. Además, el gesto de venir por unos minutos. Sé que están terminando con esta entrevista una ronda. Conozco a Pablo. Lo debe tener en un hi-hi a usted. Pero es él el que anda por todos lados. Yo voy lo menos posible. Pero cuando me dice BTV, bueno. No le puedo decir que no a BTV. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, Pablito. Un gran placer, Miguel. Felices fiestas para todos. Un abrazo para tu familia. Muchas gracias. Y tenemos un gran peñarolense. Y tenemos en Henry un gran nacional. Y bueno, ese es el Uruguay, diría el presidente. Pausa y ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, ese es el Uruguay. ¡Gracias! Gracias.